El mínimo será el mundo Vela sin razón Que posee violencia y miedo El futuro es confuso Del terror ¿Cuál es el destino de la humanidad? El soria del mañana se escribe ¿Con qué radio te despierta la ambición? ¡Oh! Netes mil perversas que sigan la paz Hombres en yaqueta que matan Con la excusa de sembrar la libertad ¿Por qué nuestras voces se callan tanto en miedo? ¿Por qué no intentamos luchar contra el horror? ¡Oh! A un mundo que llora a gritar Al odio y la angustia a gritar El silencio es la causa De sentir las culpables del dolor Gritemos un rato un dolor ¿Quién son esos niños que juegan sin más? Mañana que verán siendo hombres Asustados de la cruz de la realidad Aún no ya estamos a tiempo del cajón O puede hacer que ellos siempre entiendan razón ¡Oh! Un mundo que llora a gritar ¡No! Al odio y la angustia a gritar ¡No! El silencio es la causa De sentir las culpables del dolor Gritemos un rato un dolor El miedo y la tortura Aún puede ser tardos Luchando solo con tu propia voz ¡Gitano! 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 En las culpables del dolor, le quemas un rotundón Al miedo que imponen gritar, a esos locos que ordenan gritar Nos quedan mil gracias por vivir sin la sombra del dolor Un amas guardas gritando, luchemos para un simple error Gritemos en rotundón Gracias por ver el video